Alejandra Pereira, urgente, vamos, adelante. A los conductores... Ney. Ney. Usted forma parte de la comisión. Bueno, por lo visto salieron un par de voceros. Sí. Salieron para hablar con Alejandra Pereira y los demás colegas que están ahí apostados frente al local de la Asociación de Profesionales Taxistas de Asunción. Y vamos a ver qué es lo que comunican finalmente. Si esto continúa, si van a cerrar o no, aunque ellos van a... Gracias, queridos compañeros. Tenemos una ruta de mañana donde vamos a estar ubicados en los distintos puntos. Son siete puntos donde vamos a estar concentrados. Queremos entregar este a los miembros de la prensa. Y bueno, a partir de las 4 horas de la mañana estaríamos movilizándonos en forma pacífica. En caravana con los compañeros. En estos puntos. Quiero hacer entrega de... ¿Cuáles eran esos puntos? Acceso Sur, Cuatro Mojones, Eusebio Ayala, Defensores, Mariscal López, Calle Última, Trachaco, Autopista, Santa Teresa, Calle Última, General Santo y Félix Bogado. Bueno, esos son los puntos en donde ustedes van a estar movilizados. ¿Qué pasa ahora con esa advertencia que hay de parte de la Comandancia y la Policía Nacional que en caso de que se cierren las calles o los puntos de acceso que podrían ser imputados inclusive? Por eso les decía que es nuestra movilización en forma pacífica. Vamos a estar moviéndonos, no vamos a estar quietos, no vamos a cerrar boca a calles. Y bueno, esa es la directriz que tenemos en estos momentos. Y poco a poco vamos a ir evaluando de acuerdo al transcurrido del día, a las horas, ¿verdad? ¿Cómo sería más adelante? Por el momento eso es lo que puedo informarle desde acá de la asociación, decirle eso. ¿Y si presidente iban a estar trabajando, subir pasajeros, llevarlo hasta un punto? No. La parte de la movilización es de la asociación de la PTA. ¿Cómo ustedes toman ahora el dictamen de la Junta Municipal sobre la cuestión de Uber y Muda? Es una burla, es una verdadera burla que quieran hacer dos ordenanzas para un mismo servicio. Alejandra, ¿podrías ir con el otro trabajador en volante para insistir con el tema de las intersecciones, los puntos donde van a estar enclavados mañana? Y sobre todo si están en coordinación con los otros gremios de central, del área metropolitana o cada uno por su lado, es la movilización. Es un tipo de pasajeros que creemos que es algo serio, es algo... están transportando vidas, no están transportando bollos. Para dar un poco de tranquilidad, entonces mañana sería media calzada, no sería bloqueo total de estas calles mencionadas. Así mismo, esas son las directrices que estamos dando desde acá de la asociación y esperemos que así se cumpla. ¿Tiene acompañamiento? ¿Qué hora aproximadamente sería esto? Esto ya va en forma indefinida, en forma indefinida y a nivel país. ¿Tiene acompañamiento de las otras asociaciones también? Así mismo, eso es lo que le estoy diciendo, es a nivel país. Es de toda área central, Ciudad del Este, Encarnación, Villarrica, Coronel Oviedo, es a nivel país porque está una preocupación de todo el gremio de taxistas del Paraguay. Es decir, el paro no será solo mañana, se extenderá en los siguientes días hasta que tengan una solución. Así mismo, así mismo, señor. ¿Y esta ley que se va a plantear en el Parlamento Nacional, están de acuerdo, no están de acuerdo? Es una violación a los artículos 166 y 168 de la Constitución Nacional, porque en la Constitución Nacional se garantiza la autonomía municipal. No puede el Parlamento dictar leyes que violen artículos que están garantizados por la Constitución, que la que se debe encargar es la municipalidad. Y dentro de su ejido municipal, o sea, toda la municipalidad, cada una tiene que reglamentar respecto a estos servicios. Volviendo al tema de la movilización, ¿ustedes van a tener un punto fuerte, en este caso, en las inmediaciones de la municipalidad? Sí, están los puntos, así como les facilitamos acá, y también va a haber móviles en la municipalidad de Asunción. El cierre de calles, entonces, hasta ahora, ¿cómo van a tratar de manejar también ese tema? Bueno, la idea es no cerrar las calles, ¿verdad? El tema es que el volumen de vehículos que salen de sus paradas, que no quieren que estemos en nuestras paradas, entonces salimos de nuestras paradas, y las consecuencias saltan a la vista, ¿verdad? Si no puedo volver a reiterar cuáles van a ser los puntos, vamos a mostrar aquí, estamos en vivo para C9N. Estos serían los puntos, entonces, lugares de concentración, menciona compañeros, acceso Sur Cuatro Mojones, Eusebio Ayala y Defensores, Mariscal López y Calle Última, Latras Chaco, Autopista Madame Limch, Santa Teresa, Calle Última, General Santos y Félix Bogado. ¿La reunión prosigue hasta el momento, ahora todavía no culminó? Sí, seguimos reunidos y coordinando todo esto. ¿Qué más falta por coordinar? Y estamos reunidos, estamos evaluando, estamos en conversación. Alejandra y ellos ya nos prestan servicio a partir de mañana a sus usuarios, a sus clientes. Estamos intercambiando hojas de ruta y cosas así. Organizativa sería ya la reunión. Organizativa, así mismo. Reiterar nada más, ustedes no van a prestar servicios a los usuarios mañana. Y lastimosamente le pedimos a la ciudadanía que nos entienda. ¿Y los otros días, ya que es una movilización indefinida? Nuestra olla, estamos defendiendo el futuro de nuestros hijos y no les vamos a poder brindar el servicio que se merecen. A partir de mañana, porque esto continúa, ya que es una manifestación, bueno, de forma indefinida, no van a brindar servicio tampoco en los siguientes días. Asimismo, hasta que encontremos una solución a la problemática. ¿Su nombre y su cargo en la asociación nos puede dar, por favor? Danilo Pereira, soy presidente del Comité de Crisis. Muchas gracias, don Danilo. Ya teníamos también a vicepresidenta. ¿Alguna otra consulta que tengan, compañeros? No, por ahí, por alguna cuestión interna, enviarnos nuevamente el itinerario, los puntos donde van a instalarse Alejandra, ya para poder después graficar ya a nuestra audiencia. Y agradecido lo del MUF y Uber, ¿verdad? Porque mañana van a tener, si vale el término futbolístico, arco libre para trabajar y prestar servicios. Claro, al menos es lo que anuncia, ¿verdad?, de que no van a atender los llamados. Habrá que ver cómo, porque hay que decir, tampoco hay unanimidad entre ellos mismos. Eso sí, tampoco. Hay muchos conductores que dependen de su día a día también, el gremio de los taxistas, conductores que están percibiendo solamente un porcentaje de la recaudación diaria, porque responden a determinados patrones. ¿Será que debido al anuncio firme de parte de las autoridades de seguridad ya optaron por solamente ocupar media calzada? Y capaz que sí también. Y habría que ver también si los del área central tienen también algunos puntos ya definidos. Decían que iban a bloquear los accesos principales. Pero, así como están las cosas, estos son los puntos a tener muy en cuenta como lugares de concentración, dicen ellos. Van a salir de sus paradas y se van a concentrar en estos puntos. Sobre acceso sur, o sea, Avenida Fernando de la Mora, donde comienza acceso sur, bajo el viaducto sería esto de cuatro mojones, el primer punto. También, siguiendo ese mismo itinerario de calle Última, nos vamos hasta calle Última y Eusebio Ayala. Ahí también bajó el viaducto. Van a estar concentrados los taxistas desde las cuatro de la mañana, donde comienza Asunción y donde comienza Fernando de la Mora sería. Siguiendo por calle Última, llegamos hasta Mariscal López. Mariscal López y calle Última, igualmente, hay un viaducto en esa intersección. Mariscal López y calle Última. Y nos vamos siempre por calle Última, llegamos a Santa Teresa, Aníbal, el punto penúltimo ya ese. Santa Teresa y calle Última. Estamos haciendo más o menos el recorrido, toda la franja de calle Última. Empezamos por cuatro mojones, llegamos a Eusebio Ayala, llegamos a Mariscal López, llegamos a Santa Teresa y luego llegamos a la Traschaco ya. Traschaco, a ver un poco a qué altura sería la Traschaco. Y supongo que ha de ser la conexión igualmente. Lo que Alonso, la zona de Loma Puita. Loma Puita sería la zona del túnel, Semidei, en esa intersección quizás. A pesar de que hay que decir, estas obras viales últimas le va a complicar un tanto también a los taxistas el bloqueo que pretenden realizar algunos, como están señalando. Y luego tenemos también Autopista Madame Lynch, que sería la zona del superviaducto ese. Autopista de Madame Lynch, ¿verdad? Sí. Y ya decíamos, Santa Teresa, calle Última y General Santos y Félix Bogado. En esa intersección también que va, que conecta con Lambaré, que conecta con Itán Ramada y Asunción. Bueno. ¿Ponemos punto final a este tema? De momento. Una pausa, de momento. De momento.